Roy Barreras es un médico, poeta y político vallecaucano con una larga historia electoral. Ha sido liberal, pastranista, uribista, vargasllerista, santista y ahora está liado con Gustavo Petro en el pacto histórico. En sus 20 años de carrera su discurso ha cambiado, desde que Santista se enfoca en defender el acuerdo de paz con las Farc, del que fue negociador. De hecho, su movimiento se llama La Fuerza de la Paz. Además, se muestra como el candidato de centro de la coalición de centro-izquierda que lidera a Petro. A diferencia de otros precandidatos del pacto histórico, Roy puede acercar a votantes que no sean solo de izquierda. También tiene votos propios. En 2018 fue el candidato más votado de la U al Senado, con 111.000 votos. Le pesa ser un político tradicional con un historial de saltos entre orillas políticas distintas. Además, como reveló la silla, tiene el apoyo de algunas figuras cuestionables, como el excongresista condenado por parapolítica Miguel Ángel Rangel. A la casa de Nariño quiere llegar de copiloto de Gustavo Petro. Ha trabajado para eso. Ayuda a establecer el acuerdo que dice que el segundo en la consulta de la izquierda de marzo será la fórmula vicepresidencial del ganador. Su apuesta es ganarle a Francia Márquez, Alexander López y Arelis Guarillou y ser el vicepresidente de Petro en 2022.